Después de las celebraciones de fin de año, muchas veces se debe recurrir al cambio de mercadería o bien la aplicación de una garantía. Ya sea un obsequio o una compra propia, usted puede proceder a realizar su reclamo. Pero ¿qué se puede hacer cuando en el comercio se niegan a ayudarle? El consumidor cuenta con muchos derechos y en el caso de Pérez Celedón, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, le brinda una asesoría de manera gratuita. El ministerio tiene otra dependencia que es la Comisión Nacional del Consumidor. Entonces, ellos tienen una plataforma de abogados que atienden mediante la línea 800-266-7866. Entonces, usted llama a esa línea gratuita, ellos le solicitan su número de cédula y que tenga los documentos a mano, les plantea el caso precisamente y ellos le dicen cómo acceder o cómo hacer la posible reclamación reclamo o trámite para su posterior reclamo. En la institución hacen un llamado a los ciudadanos a que utilicen este servicio, ya que de esta manera usted podrá obtener resultados positivos en el proceder. Las experiencias que tenemos y que nos cuentan, porque siempre llegan a las personas acá, los mismos compañeros han tenido situaciones, ellos han llamado y les resuelven. O sea, yo insto a la persona que esté en una situación de estas que realmente utilice el servicio. O sea, sí hemos visto varios casos en los cuales se llega a un acuerdo, hasta por un par de sandalias. Usted recibirá la asesoría legal necesaria, ya que para aplicar el reclamo se debe cumplir con ciertas condiciones y procedimientos. No es cualquier tipo, ¿verdad? Hay ciertas condiciones. De hecho, recuerdo con respecto a los celulares, hace cinco años, seis años se daba bastante ese tema y hay una legislación que hay que respetar, entonces, por eso hay un procedimiento. Lo más adecuado es que el abogado que está ahí en esa plataforma le evacúe todas las dudas que tenga el usuario. En este periodo las consultas son muchísimas, por lo que si usted desea comunicarse puede que se presenten algunos problemas, como la línea saturada. Sin embargo, en el MEIC aseguran la eficiencia del sistema. A veces, y más en estos días, es mucho las llamadas que hay, ¿verdad? Sin embargo, son eficientes en lo que hacen. O sea, yo he visto buenos resultados. En caso de no ingresar a la línea 800, también puede comunicarse al teléfono 2549-1400 en la extensión 01. Ahí también le brindarán el apoyo necesario. ¡Gracias!